Los diputados dictaminaron de forma positiva el proyecto que busca actualizar los montos por los cánones que pagan las emisoras y las televisoras por las frecuencias que usan cada año. Sí, efectivamente yo presenté un proyecto de ley para actualizar los montos en realidad, porque los montos establecidos se definieron hace mucho tiempo. Entonces creo que era importante actualizar esos montos del cánone que se paga para los permisos tanto de radio como de televisión. Así que ya dichosamente el proyecto ha sido aprobado en la comisión de manera unánime y ya está en la corriente legislativa, así que ojalá el Ejecutivo lo convoque. Sí, efectivamente, vamos a ver, se establecen sanciones, repito, tanto para radio como para televisión, de que no pague el monto correspondiente y que será, digamos, el mismo monto más un 50% de impuesto, digámoslo así, por no pagar a tiempo. Dichosamente los medios de comunicación han conversado y me han dicho que están de acuerdo con el proyecto, que ellos tienen conciencia de que es necesario actualizar los montos. Así que creo que es una necesidad y hay un consenso establecido incluso entre los mismos medios de comunicación para actualizar esos montos. Varios diputados tienen sus posiciones tras el aumento de lo que pagan los medios de comunicación al año por el alquiler de la frecuencia. Estoy totalmente de acuerdo, cuando yo trabajaba en Canal 7, en varias ocasiones yo le dije a don René Picado, ustedes por iniciativa de ustedes deberían hacer esa reforma, porque no puede ser que paguen migajas, literalmente migajas, por una frecuencia que es pública y ellos hacen millones de millones, está bien, qué dicha que les va bien, pero sean solidarios con una frecuencia que es de todos, entonces paguen lo justo. Es un proyecto que ya salió de la Comisión de Gobierno y Administración, ya fue aprobado, pero es un proyecto que sí, lo que hace es dos cosas, uno es primero inclusive le quita los fondos para que el fotógrafo y el camarógrafo puedan tener becas o alguna otra ayuda, ese fondo se quita, ese artículo, y lo otro es que se implementan una serie de sanciones a las emisoras que incumplen, por ejemplo, si el Tribunal Supremo de Elecciones o el MEP quiere hacer anuncios y no cumplen con esos anuncios, tiene graves consecuencias. Me parece que no, es más, la posición de la Unidad Social Cristiana siempre es no aumentos a ningún impuesto y habría que ver cuando llegue al plenario, presentar algunas mociones vía artículo 137, porque nosotros no estaríamos de acuerdo con ningún aumento en impuestos a ninguna institución y mucho menos a los medios de comunicación. Los incrementos que deben cancelar los medios de comunicación se harán de forma proporcional y en escalada, basados en un salario mínimo de un funcionario judicial.